El sociólogo Ray Tijuárez dio a conocer que en Nicaragua es necesario el relevo generacional para que haya un cambio en la democracia. No ha sido fácil, no ha sido fácil pero tampoco nos rendimos ni nos vendemos. La juventud y los estudiantes en general en Nicaragua somos la voz del verdadero cambio. No vamos a aceptar reformas, eso lo dejamos muy claro, no vamos a aceptar maquillaje, no vamos a aceptar unas elecciones para que no cambie nada. Queremos una transformación profunda, lo hacemos por los caídos de abril y lo hacemos por toda la sociedad y creemos que la población en general está de acuerdo con esto, en que no haya un pacto, ¿verdad? Ese ha sido el principal logro, evitar que las cúpulas, que las élites económicas y políticas pacten. Ese ha sido el principal logro también del 2019 y va a ser así en el 2020. Vamos a resistir y hasta que a los ciudadanos y a las ciudadanas nicaragüenses se les devuelva, se les respete sus derechos constitucionales y podamos hacer un país donde todos podamos progresar. Juárez también agrega que otro de los cambios que urge es en los poderes del Estado, en vez de hablar de reformas electorales. La demanda de la juventud y de los estudiantes es una transformación del sistema político, para hacerlo más incluyente, para hacerlo más ajustado a la realidad. Y lamentablemente también ha habido cierto retroceso en el sentido de que hay actores políticos tradicionales como los diputados y los partidos tradicionales, que no dejan los privilegios y no dejan de pactar con el Estado que ha sido opresor. Y ahí pues el pueblo los va a juzgar. Pero en relación a la ciudadanía y a la resistencia, el gran avance en el 2019 es que hemos mantenido encendida la lucha y que hay una firme convicción en que la libertad y el retorno a la democracia son posibles por las vías pacíficas y cívicas. Aquí ningún grupo del movimiento ha utilizado armas o ha utilizado la violencia como un método. Por el contrario, apostamos a la nueva cultura política. Noticias 12, Darlene Tellez.